Ahí está mi camión, eso es lo que duró. No había nada más que hacer. Minutos antes, una decena de encapuchados ingresó hasta el fondo a España ante Oro Schmidt. Por más que intentaron apagar las llamas, la destrucción fue total. 22 vehículos forestales terminaron completamente quemados. Todo ocurrió la tarde de este viernes, en plena faena. Allí los trabajadores se fueron amenazados con armas y obligados a salir del lugar. Habían dos personas encapuchadas que tenían apuntado a personal que estaba ahí. Y posteriormente me hicieron bajar del vehículo. Después de esto quemaron el vehículo, quemaron el furgón que estaba estacionado en el lugar. Nos preocupa de sobremanera que sigan ocurriendo este tipo de hechos. Violentos y delictuales con total impunidad. A la luz del día se pudo dimensionar la magnitud del ataque. Ocho camiones en nueve maquinarias a tres camionetas y un furgón terminaron destruidos. En el lugar se encontraron pancartas, a lo que se sumó un comunicado de la coordinadora Arauco Mayeco, donde reconocen ser los responsables del ataque. En este atentado nos resultaron personas lesionadas y se encontraron además dos lienzos con leyendas asociadas a orgánicas de violencia rural. Un hecho de violencia que se da en medio de la discusión por el compromiso del gobierno con decretar un estado de excepción intermedio en la macro zona sur. Si uno evalúa los últimos cuatro años, incluidos los dos meses del gobierno del presidente Gabriel Boric, lo que uno ve como línea es que los hechos denominados de violencia rural solo van al alza. Aquellos que quieren buscar respuestas fáciles y hacer de esto un punto político creo que le hacen un flaco favor a Chile. Mientras en el Congreso por ahora la discusión se sigue dilatando y al momento no se ve un acuerdo para continuar el proyecto que propone el Ejecutivo. Yo le pido nuevamente al gobierno, al delegado presidencial, que haga lo que tiene que hacer, su trabajo. Simplemente su trabajo es coordinar a la policía, es trabajar en materia de seguridad, pero lamentablemente no está pasando. Presidente, no espere más, esto ya no da para más, o cada uno de los atentados van a estar en sus espaldas y usted va a ser el único culpable. Diversas reacciones ante un nuevo episodio de violencia que tensiona aún más el conflicto en el sur del país. Atentados y ataques que se mantienen en la zona y que al momento no tienen una solución para los afectados.